El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, envió al gobierno de Daniel Ortega un informe sobre las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre en las que no participa la oposición organizada en la coalición nacional por la democracia porque fue ilegalizada, mientras que la observación electoral independiente fue prohibida por una decisión presidencial. Para conversar sobre este nuevo escenario político, hoy nos acompañan el abogado liberal José Palé y Víctor Hugo Tinoco, ambos pertenecientes a las organizaciones opositoras que han sido excluidas del proceso electoral. También invitamos a este programa a representantes de la Organización Opositora Ciudadanos por la Libertad, pero se excusaron de participar. Muchas gracias, doctor Palé. Muchas gracias, Víctor Hugo, por estar con nosotros. ¿Cómo toman ustedes la decisión del presidente Ortega de convocar un diálogo a la OEA? Bueno, este abre una esperanza de que las cosas puedan cambiar en Nicaragua, que Ortega puede reflexionar y reorientar su deriva totalitaria en el sentido de flexibilizar las condiciones de esta farsa que ha impedido a los nicaragüenza que ha impedido a los nicaragüenses el derecho a elegir y que ha provocado un rechazo internacional y nacional de grandes dimensiones. Tenemos que ver esto con mucha seriedad. El llamado del secretario general es parte de las opciones que le concede al mismo la Carta Democrática Interamericana, es decir, el establecimiento o el ejercicio de la democracia preventiva en el sentido de llamar la atención de un gobierno que está incumpliendo sus compromisos democráticos para que reflexione, para que modifique su conducta y cumpla con sus obligaciones internacionales. El seguimiento de este diálogo, de esta negociación, ha generado muchas expectativas. Se puede pensar que Ortega ha actuado con viveza al aceptar rápidamente el diálogo una vez que le llegó el informe. Él lo propuso del gobierno, fue propuesto. Así es, porque está logrando momentáneamente suspender la publicación del informe que hubiera tenido una consecuencia dramática en los Estados Unidos fundamentalmente. Hubiera sido el detonante de la aprobación en el Senado de la NICA. Ver cómo la OEA, un organismo multilateral, analiza y ve las carencias, las imperfecciones, determina fiacientemente la farsa de Ortega. Pero Ortega va a caer en su propia trampa, en el sentido que ya ha abierto un camino, está obligado a seguir, que las expectativas internacionales a los resultados que esto tenga, positivos para Nicaragua y positivos para Centroamérica y para todo el continente, él no podrá escaparse. ¿Qué se puede esperar, Víctor Hugo, de este diálogo? ¿De qué tipo de diálogo estamos hablando? ¿Qué expectativas tienen ustedes como oposición? Como explicaba José, solo hay, creo yo, dos escenarios. Uno es que agarre en serio Ortega la negociación, ese es un escenario deseable, creo que es lo que desearíamos todos los nicaragüenses, agarre en serio la negociación y en la negociación y en el diálogo con Almagro se pongan de acuerdo en cómo se hacen nuevas elecciones y cómo se le da una salida política a Nicaragua. Eso es lo deseable. El otro escenario es que Ortega no esté jugando limpio, pues que con esta decisión de dialogar con Almagro solo esté tratando de ganar tiempo para que no se apruebe la ley en los Estados Unidos, lo cual de todas maneras creo que no lo lograría, porque no va a ganar tiempo hasta noviembre. Si él mantiene esta farsa, si él mantiene esta farsa, el Congreso va a seguir en reunión todo noviembre y todo diciembre. Es decir, se puede aprobar en cualquier momento. Entonces, la segunda alternativa de que esta sea una maniobra para ganar tiempo es triste. Es triste porque significa que Ortega no está dispuesto a evitar tropezar de nuevo con la piedra fundamental con la que tropezó la revolución en los años 80. La piedra fundamental con la que tropezó la revolución en los años 80 no es no haber dialogado con los empresarios, es no haber hecho elecciones libres en el año 84 o antes que hubiera impedido que se desarrollara la guerra. El problema fundamental de Nicaragua fue la división del país, la guerra civil, los muertos, la destrucción. Y si Ortega ahora no evita eso y no trata de encontrar una salida de elecciones libres, va de alguna forma a irse encaminando en esa dirección. Una de las principales demandas que ha tenido, o la principal demanda que ha tenido la oposición ha sido de que este proceso electoral, que ha sido catalogado por ustedes como una farsa, se detenga, se convoque a un nuevo proceso, pero con observación electoral, con garantías para una elección libre. ¿Qué posibilidad hay de que el presidente Ortega pueda ceder en esto? Yo veo difícil a este momento que Ortega rectifique. Eso es lo lógico que debería hacer. Si él quisiera o deseara que las circunstancias que le son adversas al país y los escenarios negros, los barrones que se presentan, su deriva, o que ha traído como consecuencia su deriva totalitaria, cambiaran, debería programar, reprogramar este proceso, invitar a la OEA que en unos meses, en que existieran condiciones, conservación nacional, con la participación de todos, se repitiera y fuera un compromiso que abonara a la estabilidad y a la paz en Nicaragua. Pero yo no lo veo haciéndolo. Él puede pensar, y para mí coincido que está ganando tiempo, él puede pensar que esto le va a permitir al diablo OEA llegar al 6 de noviembre y dar como un hecho consumado. Pero al principio decía, ya inició un camino, un camino que va a ser difícil que él le salga y la historia sí lo demuestra. Somoza en el 78, 79, aceptó un diálogo con la OEA, vino una misión de mediación acá y Somoza se portó intransigente, al cual fue el resultado que Somoza se aisló más frente a la comunidad internacional, se demostró que no tenía ninguna voluntad en que cesara el conflicto interno en nuestro país y Ortega debería verse en ese espejo. Si él frustra las expectativas creadas, al final su imagen se va a deteriorar y su gobierno no va a lograr alcanzar la legitimidad que él pretende con esta farsa. Ahora, ¿cuál es la posición de la oposición frente a este nuevo escenario que se abre? ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a seguir? Mira, la oposición está en lo fundamental demandando lo que es esencial, nuevas elecciones donde pueda participar todo mundo, donde todos los partidos puedan participar, donde hay observadores electorales, donde se respete el voto de los nicaragüenses y que gane el que gane. Si Ortega ganara limpiamente, va a ser el presidente de Nicaragua de nuevo. Pero si pierde, tiene que dejar de ser el presidente de Nicaragua. El problema, como te decía antes, es que Ortega está volviendo a tropezar con esa piedra, ¿verdad? Y no se da cuenta que cuando estás en el gobierno y tienes una situación de crisis como esta, no puedes estar perdiendo tiempo porque estás destruyendo el país. Así como decía José, la experiencia de Somoza, que se tardó demasiado para tratar de negociar, al final hubo guerra, hubo conflicto y hubo muerte. En los 80 sucedió algo parecido, sucedió algo parecido. En el año 81 aquí vino un delegado especial de los Estados Unidos y el planteamiento básico de él fue elecciones libres en Nicaragua. Eso puede hacer que nos entendamos mejor los dos países. En el año 83 me correspondió presidir nueve negociaciones que se hicieron a lo largo de varios meses en Manzanillo, México, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua, en el cual el planteamiento de los gringos era básicamente el mismo. Primero, eran básicamente dos planteamientos. Uno, elecciones libres, que participe todo el mundo y el que gana, gana. Y segundo, era su preocupación, su segundo tema era su preocupación por el acercamiento a la Unión Soviética. No se pudo entender eso en ese momento. Se hicieron unas elecciones al año siguiente, en el 84, que no sirvieron para mucho. No sirvieron para remontar el problema de la guerra, donde no participó la oposición política principal y menos la oposición armada que estaba alzada en armas. Y entonces lo que sucedió es que al año siguiente, en el 85, más bien la guerra creció. El pico de la guerra de todos los años 80 fue en el año 85, después de las elecciones. Es decir, no sirvió. Sirvió para que Ortega pasara a ser presidente, pero no sirvió para el país. Por el contrario, el resultado fue cinco años más, cuatro años más, de más muertes, de más destrucción económica, de más tragedia en Nicaragua, para venir a hacer las elecciones que se estaban planteando que se hicieran desde el 84 hasta el año 90. Porque al final esa fue la solución en Nicaragua. Y que perdió el sandinismo. Y que perdió el sandinismo, sí. ¿Qué escenario se plantea para el próximo año, si no se da ningún cambio, si el presidente Ortega mantiene el proceso electoral? Ha nombrado como su candidata a vicepresidente a Rosario Murillo, su esposa, y por lo tanto, es la primera en la sucesión constitucional del poder. El escenario es siempre de confrontación, siempre de lucha por la democracia, de dificultades de Ortega con la comunidad internacional. Nadie le va a comprar este proyecto totalitario, el construir en pleno siglo XXI una dinastía, una dictadura dinástica como lo tuvo Somoza en el siglo pasado, en una situación de dificultades económicas que es objetivo, que ya los vientos favorables que tuvo Ortega para alcanzar crecimientos positivos, ya no están, ya no están soplando. Entonces, esta cerrazón de Ortega, el no haber aprendido que los problemas son los mismos y que las soluciones son sencillas, democracia, permitir que la gente vote, que la gente líe, definitivamente va a obligar a los demócratas a mantenerse movilizados constantemente, va a obligar a la comunidad internacional en aras de esa solidaridad democrática, que es una obligación internacional para ayudar al pueblo de Nicaragua, sufran también los pobladores de Nicaragua con medidas restrictivas a los elementos económicos, con sanciones como la NICAA, etc. Entonces, la falta de voluntad de Ortega en garantizar democracia, lo que nos avizora es dificultades y problemas en el año 2017. Es un hecho que si no aprovecha esta oportunidad y desperdicia esta oportunidad como la desperdiciamos en el 83 y en el 84, en la época de la revolución, y la desperdicia de nuevo, el resultado va a ser más crisis económica. Ahorita hay una similitud con la situación de finales de los 80, es decir, la caída en aquella época, a finales de los 80, del campo socialista, la caída de Alemania, etc., etc., en muchos países, es parecido a lo que está pasando con Venezuela ahora. Es decir, lo que era tu principal sostén en los 80 se fue diluyendo y desapareciendo, igual ahora, lo que ha sido el principal sostén de Ortega en estos 10 años, que es el gobierno de Venezuela también, va debilitándose. Entonces, el resultado va a ser más sufrimiento económico, más penurias económicas para la población y crecimiento de la violencia. Yo no tengo la menor duda por la historia de Nicaragua, que la violencia armada va a crecer en Nicaragua desafortunadamente, que no es lo que uno quiere, porque los que hemos vivido en la guerra no queremos eso, pero hay mucha desesperación en diferentes sectores del país, sobre todo en el campo, y ya no miran salidas políticas. Entonces, yo creo que Ortega tiene que hacer un esfuerzo por no tropezar con la misma peña que tropezó la revolución en los 80, que es no haber permitido elecciones libres a tiempo y en el momento oportuno. Perfecto, muchas gracias doctor Párez, muchas gracias Víctor Hugo por estar hoy con nosotros en el programa.